Bien, pues en un momento oiremos algo más también en la introducción, creo que está todo expuesto y de la historia también. De modo que vamos a empezar a ver ya las 14 fuentes existentes. 13, porque la primera ya la hemos visto, es la figurilla itifálica de Cervenia. Pictos también lo ha aclarado, se refiere a un pueblo que habitó Escocia hasta después del año 1000, más o menos. Este es el primero, es la abadía de Illona, contra lo que pueda parecer, sobre todo en estas siete primeras fuentes, que vamos a ver que son todos los relieves, contra lo que pueda parecer, digo, claro, uno ve las ruinas, la cruz, el relieve que queda allí, el pedrosco, parece que eso es una piedra mitad del campo perdida o no, pero yo intentaré documentarlo ahora. La mayoría de abadías que vamos a ver, pues fueron centros muy importantes en su momento, monasterios, centros de difusión de cultura, y algunas de estas abadías alojan los restos de decenas y decenas de reyes carolingios y franceses e ingleses de todos estos. Esta, por ejemplo, la abadía de Illona, que está aquí en una islita perdida, el muro de Adriano creo que está aquí, en esta zona, hay otro anterior de Roma, en los tiempos de Julio César se llevó más o menos hasta la mitad, y después en tiempos de Adriano y Trajano se llevó justo hasta Escocia. Es decir, aquí está la isla de Illona, y aquí llenaba día, que ahora nos vamos a acercar con el aire, aquí no se ve todavía, parece un lugar perdido, pero los monjes de Illona, en estos siglos, antes del año 1000, llegaron a establecer centros, monasterios y talleres de escritura, etc., de enseñanza, hasta en Suiza, es decir, que se difundieron por ello, fueron una orden importante. Nos hemos acercado un poco a esta zona de aquí, creo que es esta zona de aquí, nos hemos acercado, y la iglesia creo que es esta, vamos a acercarnos un poco más, no sé si se ve el asunto, creo que nos hemos trasladado a algún punto por aquí delante, esta, ciertamente, es una postal de época, estos son los restos de la abadía de Illona, no hay que pensar en una iglesia, esto era un complejo con muros, bueno, como son los monasterios medievales, después enseñaré un esquema en otra de las fuentes y se verá mejor, como eran, eran como pequeñas ciudades autosuficientes, muy rayadas, tenían su biblioteca, tenían su capilla, por supuesto, que es la de esencial, pero sus huertos, sus talleres para caballos, en fin, eran entidades casi autácticas y queda en ocasiones lo que queda, pero esto aún no nos tiene que confundir, esto es una representación posterior, un dibujo, creo que en torno a 1400 y pico de los restos de la misma abadía.